¡Muchachos, nos vamos para Medellín, ¿sóhaces? ¡Epa! ¡Muchachos! ¡Nos vamos de barra! ¡Nos vamos de barra! ¡Muy bien! ¡Nos van a mucho! 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 El vehículo viene como en zigzag, vienen como borrachos, ¿no? Vamos a hacerle el respectivo pareja, es como en estado de embriaguez. Háganle, háganle el pare ahí, háganle un favor. ¡Señora Aetre, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo usó el parqueo de Arreto? Por favor, están amables, le vas a dar al volumen. ¿Al sonido? ¿Y asciende el vehículo, por favor? ¿Qué pasó, señor agente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apaga el vehículo, por favor. Por favor, señores. ¡No lo apagamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, señores! ¡No lo apagamos! ¡No lo apagamos! Por su salud y la de las personas que lo acompañan, si va a tomar no maneje, si va a manejar no tome. TV Café Planadas, Canal 8.